Estamos haciendo el acompañamiento a la Dirección Nacional de Migraciones que hace el abordaje territorial. Nos han invitado para que podamos acompañarles y hemos venido un par de horas para atenderlos a nuestros hermanos que tienen muchas consultas sobre todo, pero también acompañando y asesorando también el tema de los trámites consulares que sobre todo nuestros hermanos piden acá en el municipio de Pericos. En ese contexto, bueno, seguimos trabajando en el consulado, de la misma forma como siempre atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas, bueno, a veces hasta un poco tarde cuando los hermanos y hermanas vienen y también vamos a programar algunos momentos en la semana, fin de semana, aquí a este municipio, San Pedro, en algún lugar para asesorar sobre todo a nuestra gente y atender también en algunos trámites administrativos y consulares que necesita nuestra gente. Entonces me parece muy bien la Dirección Nacional de Migraciones que siga trabajando también en el aspecto del abordaje territorial por mucha gente que quiere sacar su radicatoria, su DNI, entonces uso precario, renovar, bueno, tantos trámites que se puede hacer. Como siempre en estos momentos, en tiempos de la pandemia, el Estado está más cerca de nuestros hermanos, ¿no? En este caso la Dirección Nacional de Migraciones al lado de la gente y nosotros también acercándonos y acompañándonos sobre todo. También hay muchas consultas en el tema de alguna actualización del carnet de identidad, sobre ese tema vamos a hablar. Algunas personas también se han confundido mucho con el tema del empadronamiento que se ha llevado a nivel de la provincia de Jujuy y nos consultan, algunos piensan que es el empadronamiento para Bolivia, ¿no? En Bolivia ya terminó el tema de las elecciones, después de unos cinco años seguramente va a haber otro empadronamiento, en este momento no tenemos nada, pero algunos hay hermanos que siempre escuchan y se acercan y dicen el empadronamiento es aquí en el consulado, le decimos no, eso es en tema de lo que es la provincia, que ya creo que ya terminó también. Pero bueno, nosotros estamos por supuesto atendiendo a nuestra gente, ya poco a poco, como siempre decíamos, normalizando los trámites, en este caso consulares, estamos viendo por supuesto cómo va a seguir avanzando este tema de la pandemia también que sigue y pidiendo por supuesto el protocolo de bioseguridad que tenemos que tener todos los hermanos y hermanas porque para estar, por todo, precaviendo, preveniendo también esta pandemia que azota a nivel, en todo lugar, ¿no? del mundo. Bueno, el consul de Bolivia nos pidió el espacio y bueno, poder venir a solucionar algunos problemitas, algunos temas de los hermanos bolivianos, ¿no?, que están con la documentación faltante y bueno, nosotros los recibimos desde la Secretaría de Gobierno y hicimos todas las gestiones como para que ellos puedan estar acá y bueno, poder brindarle todas las soluciones a los hermanos bolivianos. ¿Todo las inquietudes que puedan tener en cuanto a documentación? Bueno, así es, por allí algún hermano boliviano tiene la documentación vencida o tiene la partida de nacimiento de los hijos y bueno, todo ese tipo de trámites o los ingresos al país que ya se hayan vencido también, todos esos trámites los pueden realizar ahora, está el consul también, vino acá, se acercó, está atendiendo a la gente.